Todos podemos estar de acuerdo en que el amor tiene cierto sentido incierto, como que surge de la nada. Y hasta romantizando el concepto del amor se dice que es ciego porque surge en condiciones que realmente son impensables. Todo esto, por supuesto, le da propiedades fantasiosas al amor. Nos exaltamos cuando se habla de él y trae algunas alegrías que solo las personas que han estado enamoradas saben cómo se siente. Por otra parte, el desamor parece ser cínico. Te lo ves venir. Como que te lo esperas. E incluso hay situaciones donde es planificado. El enamoramiento no lo ves venir, pero el rompimiento sí. Por eso yo pienso que el amor es ciego y el desamor es detallista. Las tres fases del enamoramiento son una realidad, están comprobadas científicamente. Pasamos por la luna de miel, que son esas etapas primerizas donde no queremos hacer nada sin la otra persona. No nos queremos separar nunca y a veces puede ser hasta obsesivo. Luego, cuando pasa el tiempo y se apaga la flama, nos empezamos a ver como mutuamente somos. Y nuestras fallas comienzan a ser aparentes. Comienzas a notar cosas en el comportamiento de la otra persona que de repente no te gustan y que siempre han estado ahí desde el principio, aunque las hayas pasado por alto en la fase de la luna de miel. Y es que cuando experimentamos lo que definimos como amor, realmente lo que está ocurriendo es una fiesta de fuegos artificiales químicos en el cerebro. Hay neurólogos que afirman que una persona que está enamorada está lidiando usualmente con igual o mayor cantidad de químicos en su cerebro que una persona bajo los efectos de las drogas más potentes. Pero cuando todos estos efectos se van y el tiempo hace de las suyas, nos vamos dando cuenta de la realidad de la otra persona. Y en cada relación esta fase es diferente. Puede ser que tenemos hábitos, creencias, ideologías o metas diferentes y se hace difícil convivir gracias a esas diferencias. De repente son las rutinas diarias las que no encajan bien y eso normalmente lleva a discusiones sin sentido o a malentendidos. Quizás algunos narcisistas y las señales estaban ahí durante todo este tiempo pero se pasaron por alto. O tal vez alguno de los dos es una persona impulsiva y esto lleva a conflictos que generan violencia de manera verbal o física. De cualquier manera cuando empezamos a notar estas cosas siempre hay un evento canónico que define el futuro de la relación. La tercera fase. Yo la defino como la decisión. Decidir amar cuando es para bien o decidir partir cuando es para mal. Esta es una fase diaria porque todos los días estás decidiendo amar a esa persona y en cualquier momento puedes decidir irte. Cuando decidimos amar es porque esa persona acepta nuestras fallas así como nosotros aceptamos las de ellas. Todo esto con una visión a futuro en conjunto y positiva a pesar de todo. Pero cuando decidimos partir usualmente es por dos motivos. O tratamos todo o nos cansamos de tratar. Porque al final la segunda fase lo que te deja de enseñanza es que tienes que tratar de encajar con la otra persona si de verdad quieres. Pero cuando decides partir es porque simple y llanamente no fue posible. Y esta es la etapa donde lamentablemente nos damos cuenta de que el desamor empezó desde mucho antes. Específicamente desde que ambas partes comenzaron a detallarse entre sí. Sentimos que siempre se supo que no funcionaría y que debimos haber terminado las cosas antes o de una mejor manera. Es posible que incluso vayamos formando traumas o poniendo más y más barreras para estar con alguien. Y pienso que es parte de la vida, te vuelves más selectivo. Pero ojo que volverse muy selectivo también lleva a problemas a futuro. Te puede llevar a la soledad, a quedarte ensimismado, a estar resentido. Y lo interesante es que al estar enamorados no solamente somos ciegos a los defectos de esta persona. Sino que también somos ciegos a nuestros propios defectos. Estoy seguro de que todo el mundo en su vida ha estado en el ciclo de enamorarse. Y al encontrar a esa persona simplemente descuidar su propia vida, su integridad física como tal o emocional. Y es donde empezamos a subir de peso. No nos arreglamos tanto como antes. Empezamos a vestirnos de una manera monótona y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto viene de un sentido de realización. Y como nos sentimos seguros de que la otra persona nos va a querer pase lo que pase. Nos empezamos a descuidar en cada vez más cosas. Pero seguro que tan pronto como entramos en la fase del desamor. Empezamos a entrenar otra vez. Empezamos a vestirnos bien. Empezamos a perfumarnos. Y esto viene de la misma inseguridad propinada por el desamor que acabamos de experimentar. Si este ciclo te suena familiar y lo has experimentado, te recomiendo que lo rompas lo antes posible. Yo personalmente he caído un par de veces en este ciclo y pienso que la frase que más me ha ayudado para combatirlo es la siguiente. La constancia no debe estar ligada a la conciencia. Conseguir pareja es solo uno de los muchos beneficios que tiene verse bien, hacer ejercicio, cuidarse y tener buenos hábitos. Pero ser consciente de los beneficios que traen los hábitos y aún así hacerlo sin que te importe el resultado solo porque sabes que es bueno para ti, es la verdadera virtud. Y es así como entendí que todas estas frases cliché como no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo o conviértete en la persona que quieres tener de pareja y todo eso, cobran todo el sentido del mundo. Pero no porque no puedas amar a alguien si no te amas a ti mismo, por supuesto que puedes hacerlo. El problema es que cuando no trabajamos en ser mejores para esa persona y para nosotros mismos, nos vamos a encontrar repetidamente en situaciones para las cuales no estamos preparados. O simple y llanamente situaciones que no serán ventajosas para nosotros ni para la otra persona, haciendo que el desamor sea mucho más probable. Lo que he aprendido es que sí, hay que trabajar en uno mismo, pero no para convertirte en la persona a la que nunca le van a romper el corazón. Porque ese objetivo viene de un deseo de poder, de control y de absolutamente ninguna vulnerabilidad. Más bien pienso que hay que trabajar en uno mismo para ser la persona a la que aunque le rompan el corazón va a seguir adelante y va a seguir siendo mejor. Más bien.